Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero les estén pasando muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vengo a preparar trocitos de carne de puerco en salsa verde y calabacitas. Para esta receta yo voy a estar ocupando los siguientes ingredientes. Yo aquí tengo una libre y media de trocitos de puerco, ya la tengo bien picadita en trocitos pequeños. Y para ponerla a cocer yo le voy a agregar un trocito de cebolla blanca, tres dientes de ajo y dos hojitas de laurel. Y voy a ocupar tres calabacitas. Y para la salsa verde yo voy a estar ocupando 12 tomatillos verdes, 5 chiles serranos, un trocito de cebolla blanca, un diente de ajo y unas ramitas de cilantro. Y un cubito de pollo en polvo. Cominos, sal y pimienta al gusto. Bueno, vamos a preparar esta receta. Bueno, en esta cacerola yo voy a agregar la carne. Y voy a agregarle una taza de agua. En cuanto nomás, poquita, en cuanto se tape la carne. En esta botellita son dos tazas. Le agregué menos de una taza. Y ahora le voy a agregar las ramitas, las ramitas de laurel, la cebolla blanca y los tres dientes de ajo. Y le voy a agregar una cucharada de sal. Bueno, voy a revolverlo bien. Voy a ponerle acá solo la estufa a fuego medio. Y ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar que se cocine por 30 minutos, hasta que esté la carne blandita. Y en esta ollita ya tengo agua agregada. Ya casi está para hervir. Voy a agregar los 5 chiles serranos y los tomates, los tomatillos. Y le voy a agregar poquita sal. Y ahora voy a tapar y lo voy a dejar que se cocine por 10 minutos. Y mientras se cocina la carne, yo voy a partir las calabacitas. Y los voy a partir en cubitos pequeños. Y ahora voy a agregar las ramitas. Voy a agregar al recipiente. Yo aquí voy a partir un trocito de cebolla blanca para ponerse la carne cuando la vaya a guisar. Y bueno, ahora voy a esperar que se termine de cocinar la carne. Le voy a sacar la espumita. Y a la carne le voy a sacar la espumita que ha soltado. Bueno, ya están los tomatillos y los chiles. Los voy a agregar a la licuadora. Voy a agregar el trocito de cebolla blanca. Y el diente de ajo. Voy a agregar el cubito de pollo polvo. Le voy a agregar pimienta molida. Esto es al gusto. La mitad de una cucharadita de sal. Y le voy a agregar la mitad del agua que sobró. Y ahora voy a moler. Le voy a agregar las ramitas de cilantro. Esto es al gusto también. Lo que le gusta es el comer del cilantro. Le quedó bien molidito. Bueno, ahora voy a esperar a que esté la carne. Y bueno, aquí ya pasaron 20 minutos. Ya se consumió el agua. Voy a sacarle la cebolla. Y los dientes de ajo. Y las hojitas de laurel. Y aquí le dejé un diente de ajo. Para que tenga un saborcito de ajo. Le voy a agregar un poquito de comino molido. A mi gusto. Y voy a mantenerla ya a fuego medio. Y voy a estar meneando continuamente. Le voy a agregar poquito aceite. Y le voy a agregar la cebolla. Voy a dejar que se dore poquito la carne. Pero voy a estar moviendo constantemente. Para que se cocine bien por los dos lados. Y la cambié de cazuela. Bueno, la carne ya está doradita. Ahora le voy a echar la salsa verde. Voy a mezclar bien. Voy a probar. Si no le hace falta sal. Así está muy rita. No le hace falta sal. Y ahora le voy a echar la pelabacita. Y voy a mezclar bien. Voy a revolver bien todo. Y ahora voy a topar. Y lo voy a dejar que se cocine todo junto de 8 a 10 minutos. Bueno, ya pasaron 8 minutos. Y la calabacita ya está blandita. Ya quedaron listas. Aquí ya quedó listo. Los trocitos de carne de puerco. Trocitos de carne de puerco. En salsa verde. Y calabacitas. Bueno, pues muchas gracias por mirar mi video. Que la sigan pasando muy bien el día de hoy. No se olviden de darme un like. Y suscribirse a mi canal. Bye.